¡Sigamos, sigamos, sigamos, sigamos disfrutando! ¡La celebración continúa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Andrés del Rosario Pacharres, allí en Lima! ¡La celebración sigue al ritmo de la Isenamilán! ¡Y los diamantes del norte! ¡Para ponerle ritmo, ponerle sabor, ponerle guía! ¡Alegría en vuestros corazones! ¡Algo sabroso, algo para bailar, algo para gozar! ¡Así que, a bailar, a gozar, a gozinar! ¡Vienten los rejuanitos! ¡Vienten los pasacalles! ¡El sentimiento popular! ¡Famina Pacharres en Lima! ¡Y que vive el cumpleañero! ¡Vaya en mi santa tierra, bajo un árbol florido! ¡En el pecho materno, acaricia y ganar! ¡Nos amabanos tanto, un seno querido! ¡Persinaba mi frente para irme a soñar! ¡Alegría en mi santa tierra! ¡Alegría en mi santa tierra, un abrazo! 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 Llegó en los labios y llorando partió Llegó pronto el momento de la ausencia gemida Abrazaba mi cuello con dolor sollozo No me olviden, me dijo, no me olviden mi vida Me dio un beso en los labios y llorando partió No me olviden, me dijo, no me olviden mi vida Me dio un beso en los labios y llorando partió Quietos amiguitas de amor Diamante del norte No me olviden, me dijo, no me olviden mi vida Me dio un beso en los labios y llorando partió No me olviden, me dijo, no me olviden mi vida Me dio un beso en los labios y llorando partió Continuamos, continuamos Y que viva el cumpleañero Vamos Andrés Felicidades, felicidades Sírvete lleno, sírvete lleno Andrés Toda la gente limpia que está gozando, está vacilando Camila Pacheres Al ritmo y sabor de Los Diamantes del Norte Entregándoles son los éxitos Música que nace el corazón para todos ustedes, amigos La celebración continúa Vamos a seguir bailando Siga, 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 siga Sigue el Bacilones Familia Pacheres Se reunieron para celebrar esta hermosa fiesta Esta transmisión en exclusivo Exclusivo para la familia Pacheres Celebración de los amigos Andrés de Rosario ¡Eso! ¡Se armó la fiesta! Con los Diamantes del Norte Suyana, Suyana, Suyana Para el mundo entero Cuando no quieren que chipean de sal Los indios bailan Es que la vista de Santa les da con alegría Por eso muerece algo que verán Todito el día Y rondadores amarán también de noche y día, sí ¿Dónde está la gente de Suyana, en Lima? ¡Omira Pacheres! ¡Góstenlo, disfrútenlo! Y las chamisas que van de sal Se contagió de la alegría Y cuando sientas a bailar al sol Se amaneció la luz del día Y así termina la luz del sol Y el carabía Y las chamisas que se celebró En la serranía, sí ¡Ah, sí, mamorita! Somos los Diamantes del Norte Para bailar y gozar Con tan locura que chipean de sal Los indios bailan Es que la vista de San Juan les da con alegría Por eso muerece algo que verán Todito el día Y rondadores amarán también de noche y día, sí ¿Dónde está el cumpleañero? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El cumpleañero, felicidades! Y las chamisas que van de sal Se contagió de la alegría Y cuando sientas a bailar al sol Se amaneció la luz del día Y así termina la luz del sol Al carabía Y las chamisas que se celebró En la serranía, sí Y estas son mis chamisas De la más profunda del corazón para ti Así termina la luz del sol Al carabía Y las chamisas que se celebró En la serranía, sí ¡Rózalo, báilalo! ¡Y llegó! ¡Niapanguita! ¡Con más sabor! ¡Arriba la familia Pacharra, este en Lima! ¡Qué linda Ñapanguita la que tengo en mi región! ¡Qué linda Ñapanguita la que tengo en mi región! Esa forma de mirar La dulzura de sus labios me ha robado el corazón Esa forma de mirar La dulzura de sus labios me ha robado el corazón ¡Qué hermosa es la rosa la que llevas en tu pelo! ¡Qué hermosa es la rosa la que llevas en tu pelo! Si tu dueño de su amor Me robaría esa flor Si mi Dios lo permitiera ¡Qué hermosa es la rosa la que llevas en tu pelo! Si tu dueño de su amor Me robaría esa flor Si mi Dios lo permitiera ¡Qué hermosa es la rosa la que llevas en tu pelo! Si tu dueño de su amor Me robaría esa flor Si mi Dios lo permitiera ¡Lo bailamos, lo gozamos!